Un trading que no fue muy bien con rosa, ganábamos 200, 300 mil dólares por día, de promedio 200, pero cuando empezamos a generar la cantidad de Bitcoin al día, que eran cuatro, se acumularon 611 Bitcoin, donde empezaron a trabarnos, y Binary no lo pagó. Cuando el Binary no paga, nosotros ya sobre el mes de noviembre empezamos a hacer las denuncias, y lamentablemente ellos buscan borrar toda la información, de todas maneras Rosa había tomado recaudos y tenía absolutamente todas las operaciones con todas las cuentas abiertas, abudicadas, entonces presentamos la demanda en la justicia. Bueno, eso es punto y aparte, eso es punto y aparte. Son 611 Bitcoin, que en el momento del pico de 60 mil dólares eran 36 millones de dólares. Al no poder cobrar ningún Bitcoin, pero sí teníamos que cumplir con la promesa, tuvimos obviamente que sacar una acción contundente, que fue el bot de diciembre, y diciembre realmente se pasó, digamos, bien. No tuvimos un problema. Lamentablemente entramos en un mes de enero, donde se juntaban regalías de fin de año para los multimillonarios, los millonarios, perdón, y los embajadores. Estamos hablando de aproximadamente 750 pagos fuertes. A eso se le sumaba el bot navideño y el juicio que continuaba paralizado y más entrando en ferias.